3B en Gauss es muy muy fácil muy fácil bueno, un sistema de Gauss o para resolver por Gauss un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y se resuelve del siguiente modo lo primero que tienes que hacer es ponerle a cada ecuación una letrita los profes ponen F1 F2 y F3 y ahora lo que hay que intentar es escalonar el sistema escalonar significa primero quitar las X de aquí de alguna manera y luego quitar la Y de aquí de alguna manera de forma que una vez que tiene Z puedes sacar la Y de aquí y luego una vez que tiene la Y y la Z puedes sacar la X entonces siempre se hace igual primero se opera F2 con F1 para que se te vaya la X y aquí es muy fácil solo tiene que sumar F2 más F1 porque F2 es negativo y F1 es positivo al sumarlo te va a quedar 0 entonces yo lo escribo F2 menos X más Y más Z igual a 3 y F1 X más 2Y menos Z igual a 9 suma menos X más X 0 Y más 2Y 3Y Z menos Z 0 ¡Uy! que suerte hemos tenido y quedaría estamos sumando 12 así que ahí ya sabemos que vale 4 pero esto no va a ser así siempre de hecho no vamos a hacer uno que tenga chicha porque esto no tiene chicha ninguna luego el segundo paso sería opera F3 con F1 vamos a ver cómo hay que operar F3 con F1 para que la X se vaya esto es lo que vimos ayer te dije que era lo mismo que reducción si si multiplicas este por 2 y lo restas se te va así que podríamos poner F3 menos 2F1 y yo pongo F3 2X menos Y más 3Z igual a 3 y menos 2 por F1 sería multiplicar esta por menos 2 menos 2X menos 4Y más 2Z igual a menos 18 y ahora al sumarla te queda menos 5Y más 8 más 5Z igual a menos 18 más 3 menos 15 o sea que te quedaría una cosa así una vez que yo tengo ya las 3 las pongo la primera se deja como está la segunda como ha salido ha salido igual a 4 y la tercera como está menos 5Y más 5Z igual a menos 15 ¿vale? y esto ya está hecho ¿eh? ¿el qué? ¿el qué? es un follón ¿el primero operar uno con otro y otro con otro ¿me lío? no, te lío tú no es un mecanismo psicológico para evitar hacer un esfuerzo no es ningún lío opera F2 con F1 opera F3 con F1 y te queda esto y ahora aquí habría que operar F3 con F2 pero es que aquí no hace falta porque el sistema ya está escalonado si si yo pongo esta ecuación yo ya de aquí puedo sacar la Z porque tengo la I esto es una cosa dejarlo escalonado y una vez que lo tienes escalonado ya resolverlo como a mí lo difícil es escalonarlo una vez que tienes que I vale 4 tú puedes sustituir I aquí y te queda menos 5 por 4 más 5Z igual a menos 15 y me queda menos 20 más 5Z igual a menos 15 5Z sería menos 15 más 20 5 y Z sería 1 ya tengo la I y la Z y ahora una vez que tienes la I la Z te vas a la primera y sacas la X X más 2Y 2 por 4 menos Z menos 1 igual a 9 esto sería Y vale 4 y Z vale 1 X más 8 menos 1 igual a 9 8 menos 1 es 7 y pasa restando X sería 2 ya está nunca está de más comprobarla a ver X vale 2 Y vale 4 y Z vale 1 si X vale 2 2 2 por 4 8 8 y 2 10 menos Z que vale 1 9 está bien ahora menos X menos 2 más 4 2 más 1 3 está bien y ahora 2X 4 menos 4 0 más 3 por 1 3 está bien y ahora más C1 de verdad es 1 2 2 Gracias.